La iniciativa surge desde la Secretaría Académica y la Secretaría de Asuntos Estudiantiles y Graduados de la Facultad de Ingeniería como una idea para acercarnos a los estudiantes en estas instancias que ellos están finalizando sexto año y el año que viene tienen pensado comenzar las carreras de ingeniería. O sea que de esta manera los estudiantes que tienen pensado estudiar ingeniería se pueden ir preparando para comenzar con mayor seguridad su ingreso. Exactamente, tratamos de brindarles las herramientas dentro de las áreas disciplinares de matemática y de física para que ellos puedan comenzar con alguna comodidad extra el ingreso del año que viene. ¿Esta idea se ha basado en algún diagnóstico de que hayan visto que en estas áreas disciplinares estén un poquito flojos los estudiantes para ingresar a la universidad? Sí, entendemos que desde la Secretaría Académica de la Universidad se está tratando de fomentar digamos el repaso, la revisión de estos contenidos de matemática y de física para que los estudiantes estén más preparados a la hora de ingresar a Ingeniería. Sabemos que en Ingeniería hay un gran uso, se emplea mucho la matemática y la física para modelar ciertos fenómenos naturales, reales y estas herramientas van a ser necesarias para su cursado desde ahora hasta finalizar la carrera. ¿Tienen muchos interesados? ¿Hoy tienen muchos inscriptos que van a participar de este curso? Sí, tenemos más de 100 inscriptos en el curso de primavera, así que estamos muy contentos. Tenemos de distintas escuelas y también de distintas provincias, así que eso nos pone muy contentos de que haya interés en nuestra propuesta académica. ¿Facilita la participación el hecho de que sea de manera virtual? Sí, sí, creemos que sí, la modalidad que implementamos va a ser híbrida, hay algunos estudiantes que se presentan de manera presencial físicamente en nuestras aulas y también estudiantes que se conectan virtualmente y eso ayuda a aquellos que no están aquí en Río Cuarto para poder acceder a este curso de primavera. ¿Cuándo será el próximo encuentro? Bueno, los encuentros están divididos en dos grupos, lunes y miércoles de 6 a 8 horas y martes y jueves también en el mismo horario. Es decir, tratamos de asegurar la participación de todos los estudiantes.